Déjame llegar a tu vida Escucha mis versos que son para ti Algo que nace de aquí dentro de mi Ya te quiero regalarte Por eso es mi alma, mi corazón Toda mi vida yo te daré Pero no juegues con mi ilusión Porque yo siempre te adoraré Por eso es mi alma, mi corazón Toda mi vida yo te daré Pero no juegues con mi ilusión Porque yo siempre te adoraré Mi reina, eres toda flor de mi jardín Mi alma, siempre se estremecerá por ti Piensa y acepta mi reina por favor No quiero, no quiero que me digas que no Si tú te niegas a darme amor No sé qué va a sucederme a mí Y eso no quiero pensarlo yo Solo quiero que digas que sí Si tú te niegas a darme amor No sé qué va a sucederme a mí Y eso no quiero pensarlo yo Solo quiero que digas que sí Juan Carlos Garcés y Ricardo Barrera Fíjense con el pueblo Eres lo más lindo que he visto Por eso me llamas tanto la atención Quiero formar contigo Inmenso amor Quiero formar un idilio Por favor no demores tanto Y darle respuesta a mi declaración Y espero que sea pronto, pronto mi amor Porque quizás no me aguanto Quisiera verte cerca de mí Diciendo que me vas a aceptar Y espero que esto suceda así De lo contrario se perderá Quisiera verte cerca de mí Diciendo que me vas a aceptar Y espero que esto suceda así De lo contrario se perderá Mi reina Mi reina Mi vida se perderá por ti Y nada Le dará sentido a mi vivir Piensa Y acepta mi reina por favor No quiero No quiero que me digas que no Si tú no te niegas a darme amor No sé qué va a sucederme a mí Y eso no quiero pensarlo yo Solo quiero que digas que sí Si tú no te niegas a darme amor No sé qué va a sucederme a mí Y eso no quiero pensarlo yo Solo quiero que digas que sí Si tú no te niegas a darme amor No sé qué va a sucederme a mí Y eso no quiero pensarlo yo